¡Suscríbete al canal! Muchos lo conozcan. Estamos hablando de Marcelo Saracci. Hace aproximadamente tres semanas había hecho un video en relación a este jugador que en su momento había comunicado que su destino, más allá de haber quedado con el Paz en su poder, iba a seguir en Europa. Lamentablemente para él, por ciertas circunstancias, no ha podido firmar un contrato con su nuevo equipo, o con su posible nuevo equipo, mejor dicho, con Tiruma libre. Y teniendo en cuenta las situaciones que hoy por hoy se están dando en River con el lateral izquierdo, porque sabemos lo que está pasando con Angileri, puede ser que se haga un nuevo intento por el futbolista uruguayo que ya pasó por la banda hace un par de años. La realidad es que el jugador ha manifestado querer seguir en Europa, pero si no encuentra las ofertas necesarias, seguramente el millonario con Marcelo Gallardo a la cabeza pueda hacer un llamado para intentar convencer al futbolista. Por el momento, hasta que no se defina la situación de Angileri, parecería que no van a avanzar, pero acá vamos a contarles efectivamente qué es lo que tiene que suceder para que Saracci pueda convertirse nuevamente en jugador de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los datos básicos y también con la situación en contexto que hoy está viviendo el futbolista. Tiene 23 años, es un juego relativamente joven, cumple 24 en abril y está claro que todavía tiene para un par de años más en el fútbol europeo, teniendo en cuenta que se fue muy pero muy joven de River cuando San Solo tenía 19 años. Se encuentra hoy por hoy en la recta final de su recuperación de una dura lesión, rescindió su vínculo con el Leipzig de Alemania, que fue el club al cual el River se lo vendió, a mitad del 2018 a cambio de alrededor de 10 millones de euros limpios para el más grande y tiene el pase en su poder, por lo que puede negociar con cualquier equipo alrededor del mundo para jugar a partir de la próxima temporada ahora en 2022. Esto le abriría una puerta muy importante para ponerse la camiseta del millonario en caso de que Gallardo lo quiera para reforzar el plantel de cara a la temporada que va a comenzar en aproximadamente dos semanas. River tendrá que afrontar una triple competencia muy extensa en este primer semestre y si la situación de Ancilleri no mejora, es probable que tenga que sí o sí reforzar el costado izquierdo de la defensa que es donde se desempeña Marcelo Saracci. En cuanto a su actualidad, físicamente se lesionó a mediados del 2021, durante el segundo encuentro de la pretemporada con el Leipzig, Saracci sufrió una dura lesión en la rodilla que lo dejó marginado por un largo tiempo, básicamente todavía no ha vuelto a disputar un partido oficial desde aquella lesión. El uruguayo entró como suplente después del descanso para hacer una segunda aparición en esa pretemporada, pero en un intento de ir por el balón se trastabilló y pisó mal con su pierna derecha provocando una rotura en el ligamento anterior cruzado de su rodilla. En la actualidad se encuentra en la etapa final de su recuperación, pero de común acuerdo decidieron rescindir su contrato con el equipo de Alemania, por lo que ya desde el primero de enero el charrúa tiene el pase en su poder y está en negociaciones, su representante más específicamente, para ver en qué equipo va a jugar a partir de esta segunda mitad de temporada, si nos referimos al fútbol europeo o el comienzo del año, si viene a jugar acá a Sudamérica, principalmente obviamente con la camiseta de River. Suena una opción más que interesante para reforzar el lateral izquierdo, ya que Ancilleri puede ser vendido o no renovaría su contrato y de esa manera hay chances de que quede hasta colgado por estos seis meses. Pero igualmente habrá que ver qué desea hacer Sarachi, puede que tenga ofertas de Europa, de hecho ya las ha tenido, pero no han llegado a acuerdos entre su agente y los dirigentes de estos equipos y en las próximas semanas definitivamente tendrá que tomar una decisión final. River está atento a su situación, se sabe que el futbolista tiene intención de seguir en Europa, pero si no llega a haber ningún acuerdo con ningún equipo, la realidad es que River podría avanzar por él. No caben dudas de que en River interesa, y más teniendo en cuenta la continuidad de Fabrizio Ancilleri, la cual es una incógnita. Todavía no renovó su contrato, no está formando parte, o mejor dicho, no formó parte en un principio de la pretemporada en San Martín de los Andes, y hoy por hoy no se está entrenando con el plantero, por lo menos cuando estoy haciendo este video, las diferencias todavía son un tanto insalvables. La cantidad de dinero que pide el jugador mendocino es mucho más alta de lo que hoy por hoy le podría estar ofreciendo River. Es por esto que el muñeco debe empezar a ver todas las opciones posibles en el resto de los clubes, en primer lugar del fútbol argentino, para ver específicamente si hay algún refuerzo posible. De hecho, se han mencionado durante el semestre pasado, más allá de que en ese momento todavía no se sabía si Ancilleri iba o no renovar su contrato, que podían ser refuerzos Elias Gómez de Argentinos Juniors, en sus días de talleres de Córdoba, y también seguramente alguno me está faltando, Lautaro Blanco de Rosario Central también se mencionó, y lo más probable es que ninguno de esos pueda llegar porque River tendría que negociar mano a mano con los dirigentes de sus respectivas instituciones, y la realidad es que hoy por hoy no están buscando poner dinero en ese lugar de la cancha, salvo que Ancilleri sea vendido. Recordemos que a mitad del año pasado se rechazaron ofertas de equipos del viejo continente por el turquito, dos de los olimpíacos de Grecia, una del Getafe de España y otra del Fenerbahce de Turquía, esta última era de aproximadamente 6 millones de euros, y es por eso que el representante del jugador y también Ancilleri estarían un poco molestos por la situación que hoy por hoy están viviendo con River. Después de haber rechazado todas estas propuestas, los dirigentes esperaban que Ancilleri hiciera algo parecido a lo que hizo Montiel, que en enero del año pasado River rechazó ofrecimientos de España porque los consideraba insuficientes, Montiel renovó su contrato y 6 meses después, cuando llegó finalmente la propuesta del Sevilla, los dirigentes de la institución de Núñez no tuvieron otra que venderlo por haberle prometido esa venta. En este caso la diferencia es que Ancilleri no ha renovado su contrato y es por eso que todavía no se sabe efectivamente cuál va a ser su futuro. Volviendo un poco a Sarachi, que es de quien estamos haciendo este video, tenía dos posibilidades, una del fútbol de España y otra del fútbol portugués, pero finalmente no llegó, por el momento hasta ahora, a ningún equipo. Sigue libre y en el más grande se ilusionan en volver a contar con él si la situación de Ancilleri no mejora. Para que pueda suceder eso hay que esperar hasta que el mercado de Europa esté prácticamente por cerrar, ya que si no le encuentran ningún equipo recién ahí consideraría volver a Sudamérica. Hay que tener en cuenta que a finales del 2022 se vendrá el Mundial y la vidriera de River es mucho más importante que la de otros equipos. El lateral uruguayo no ha sido convocado por obvias razones, ha estado lesionado, pero si la Celeste logra clasificar a la Copa del Mundo seguramente sea una variante muy importante en ese lugar de la cancha. Si hacemos un resumen de lo que fue el paso de Sarachi por River su primer ciclo, nos vamos a encontrar con rendimientos más positivos que negativos que hacen que los hinchas hoy por hoy quieran un posible regreso del jugador, más allá de que está claro que también tiene mucho que ver su edad al ser un jugador joven, seguramente tenga muchísimo más para darle a River que quizás otro futbolista que esté un poco más grande y cerca más del final de su carrera que de, en el caso de Sarachi, disputar por ejemplo el Mundial. El marcador de punta por el costado izquierdo llegó desde Danubio por casi 2 millones de dólares por el 90% del pase a mediados del 2017, en un periodo de transferencias donde River combinó experiencia con jugadores que debían ser probados. En ese mercado arribaron al club Enzo Pérez, Escoco y Pinola, que eran parte del primer grupo, jugadores ya probados, y en el segundo grupo llegaron Rafael Borré, Nicolás de la Cruz y el mismo Marcelo Sarachi. Después, tras 9 meses nada más vistiendo el manto sagrado, terminó siendo vendido al Leipzig de Alemania. A River, como dije antes, le quedaron alrededor de 10 millones de euros limpios por su ficha, por haber poseído ese 90% del pase que le había comprado previamente al Danubio. Dejó una muy, pero muy buena imagen en su paso por el más grande. En cuanto a sus números, disputó 30 partidos oficiales, convirtió un gol frente a Atlanta en el triunfo por 4-1 por los cuartos de final de la Copa Argentina 2017, título que terminaría ganando. Brindó dos asistencias y, como dije, obtuvo, además de ese campeonato de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina frente a Boca el año siguiente, donde fue titular, en el compromiso en el que el millonario venció a su eterno rival por 2-0 en Mendoza con goles del Pitti Martínez de penal y de Nacho Escoco. Formó parte del plantel de River que jugó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018, que después el equipo terminaría ganando en el recordado partido en el Santiago Bernabéu frente a Boca en Madrid, aunque él ya se había ido un par de meses antes, y fue invitado para ver ese compromiso en la final por sus compañeros. De hecho, le dieron una medalla más allá de no haber formado parte del equipo en ese entonces. Se puede decir que deportivamente no estamos seguros de si podría haberle dado algo más al equipo, pero que sí, económicamente fue una de las mejores impresiones de River en los últimos años. Compraron un jugador por tan solo 2 millones y lo terminaron vendiendo por alrededor de 10. Esperemos que en esta oportunidad, si se llega a dar, River no va a poner un peso y en caso de que sea vendido, aproximadamente sea por la misma cifra. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro que para negociar por Soracchi y por cualquier lateral izquierdo, lo que están esperando en River es definitivamente terminar de cerrar la situación de Fabrizio Ancideri, porque si de alguna manera hoy por hoy parecería un tanto lejana, el lateral izquierdo llega a renovar. La realidad es que no tendría ningún sentido buscar un futbolista en ese lugar, porque recordemos que están Milton Casco y también Felipe Salomoni apareciendo desde la reserva. Es por todo esto que tanto Gallardo como su cuerpo técnico quieren definir la situación de Ancideri antes de que finalice el mercado de pases, porque en ese entonces tendrían que buscar sí o sí un marcador de punta zurdo para que juegue en ese lugar. Y Soracchi va a ser evaluado si es que, como dije, no encuentra ningún equipo, porque en primera instancia quiere seguir jugando un par de años más en el fútbol europeo. Habrá que esperar hasta que se recupere de su lesión y una vez ahí seguramente terminará de definir su futuro. Por el momento no ha arreglado nada y si River lo va a buscar, esperemos que la respuesta tanto del futbolista como de su representante sea positiva. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!